Buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo un tanto diferente como veis, vamos a hacer un pequeño setup con lo que tenemos en la habitación mostrando todas las figuritas que tenemos de Dragon Ball y otras que no son de Dragon Ball y bueno para empezar, pues mira aquí, tenemos aquí a los bichos aquí tenemos a Billsama, hola Bills y aquí viene a otra, que se han quedado aquí en la habitación para hacer el vídeo esta vez que se llama Bills, pero no, se llama, le llamamos Bigotes y aquí tenemos a la hembra, ese es macho y esta es hembra, que esta es mía que casi siempre suele estar mucho tiempo también por aquí, por la habitación y aquí está tomando el sol, tan a gusto como veis hola, es un poco cabrón, es un poco cabrón mira, 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 que me quiere morder espero que se esté oyendo bien y todo eso el vídeo porque hace ya mucho, mucho, mucho tiempo, mira, mira, la locura, mira, mira, mira la locura, la locura, la locura, toma hay lucha, lucha, lucha de dioses, te debo usar el canal y bueno, dejándolos por ahí, espero que no, que no se maten vamos a hacer un pequeño aquí setup de lo que tenemos en la habitación vamos a ir mostrando todas las figuritas, aquí tenemos Dragon Ball y demás y vamos a empezar, que yo me acuerde, vale, voy a empezar de la más antigua a la más moderna, vale la más antigua, que empezó el año pasado, fue este Buu, este Majen Buu, que está por aquí que es bastante grande, como veis, mirad por aquí bastante grande, después vino este Goku Super Saiyan, que este fue del Xenover, que lo recordé, el Xenover 2 después vino este Vegetta, que tiene así el arte como en manga, que está muy chulo, veis, el diseño después este Broly, creo recordar, que fue el siguiente, que vino, este lo compré, aparece Porioi que no está mal, la verdad es que para vosotros no está nada mal, después ya apareceríamos al Dragon Ball FighterZ, que algunos me habéis pedido que lo suba, pero la verdad es que no tengo mucho, mucho, mucho tiempo para ir subiendo cosillas, y aparece que ni he jugado apenas después tenemos esta figurita de Gohan, que también tiene ese diseño, como veis, el de aquí como el de Vegetta, que está muy, muy chulo, muy conseguido, y las últimas dos fueron este Black y este Villito Super Saiyan Blue, que están chulísimos, pero chulos, 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 de la leche, como veis por aquí y Black, que es uno de mis preferidos, la verdad es que la expresión de la cara es brutal, o sea, los, todos los, los detalles y todas las figuritas los están bastante bien y esto es lo que tengo ahora mismo de Dragon Ball, esta es la colección de figuritas que tengo de Dragon Ball pura que venía de edición coleccionista aquí la de Overwatch también, la Origins Edición y demás y aquí tenemos básicamente, pues, todo lo que son, todos los juegos que tengo yo de Playstation 4, ¿vale? por aquí tenemos también unos diseños también de Dragon Ball que está muy, pero muy chulo, no os he sacado ni del plástico porque es que no quiero ni que se estropeen, tenemos aquí cartas también, de estas que vinieron del álbum de Panini y demás y pues como veis por aquí, pues, todos, muchos juegos y demás, a lo largo de todos estos años, ¿no? pues se van ahí acumulando jueguecillos, también tenemos a Goku esta es la mano del Metal Gear, creo, sí, del Metal Gear 5 a Kratos a ver, ¿qué más? por aquí tenemos, por aquí abajo que ya se me olvida hasta lo que tengo aquí tenemos más cabezones de estos en este caso de Geralt, ¿vale? de The Witcher 3, tenemos a Yennefer, a Ciri tenemos aquí un poquito de todo, que son de mis juegos favoritos aquí tenemos otra lámina que está, a ver si ya puedo sacar un poco que mira, al sol no lo vais a ver ni de coña que está muy, muy chulo y por eso ni a saco ni del plástico, ¿vale? y aquí tenemos otra sección, por así decirlo, ¿no? donde tengo los juegos de Xbox tenemos algunos de Wii U, de la 360 de PlayStation Vita, de la Nintendo estas son algunas cosas sueltas películas de Dragon Ball y otras cositas otros juegos de PC y demás y después aquí tenemos, que no se ve ahora mismo con el sol el magnífico sol que tenemos la PlayStation Vita y la 3DS de Monster Hunter podemos ir bajando por aquí os voy a enseñar así un poquito más rápido aquí tenemos a Loi vamos por aquí lo que pasa es que está dando aquí el sol y no se ve nada y después aquí, que no se ve apenas nada vamos a que me ponga delante tenemos, ahora sí se ve una pequeña colección así retro de los Final Fantasy 7, 8, 9 y el 10 originales que esto me costó en su día bastante y me lo guardo porque fueron unos juegos de mi infancia después encontramos a la última balda tenemos aquí pues un mando que tenía por ahí de la 360 tenemos la Nintendo, la Super NES un mando de la Play, del 20 aniversario que ni lo he abierto porque lo quiero observar y este Bowser, que no vais a ver porque está dando un magnífico sol y bueno, faltan muchas cosas, faltan muchísimas cosas pero me mudé hace como un añito y demás y de hecho tengo aquí esta pared donde quiero poner otra estantería y para meter más figuritas y demás que tengo bueno, vamos aquí a la vitrina la vitrina, que podemos comenzar por esta pedazo de figura como veis por aquí que es de Dark Souls 3 la enseño por aquí que es bastante, bastante grande y hay 3.000 en todo el mundo y una pues está en mi casa solo hay una serie muy limitada que salió y tenemos una en casa y pues aquí tenemos la vitrina pues varias cositas que vais a ir viendo y por aquí que a ver lo he dejado más o menos abierto para enseñarla un poquito más de cerca espero no se caiga nada y estas son las figuras, no sé, que les tengo más cariño bueno, más cariño y que más me gustan por así decirlo aquí tenemos un libro de arte de The Witcher 3 que vienen desde el 1 hasta el 3 quiero recordar todos los diseños y demás la carátula con Gerard tenemos aquí las cartitas del Gen con el... tenemos por aquí también el colgante, ¿vale? por ahí que pesa lo suyo la verdad las cartas del juego, ¿vale? dentro de The Witcher tenemos aquí a Ciri, a Gerard y es por la figura que tenemos aquí pues de Gerard que es un juego que recomiendo al 100%, 100% que lo juguéis, por Dios jugarlo, o sea, a donde sea si se empece mejor pero una figura impresionante de resina que me encanta después pasamos a la segunda fase que estos no tienen tanto tiempo, ¿vale? estos son figuras todos de Destiny, ¿vale? Destiny es un juego que le eché muchísimas horas, ¿vale? ahora en el Destiny 2 no he jugado tanto solo he jugado lo principal y todo eso con los amigos pero en el Destiny 1 siempre tengo mucho cariño le eché muchísimas horas he conocido a grandes amigos de hecho allí he conocido a Shoki a Daikiri, a Galean y demás bueno, a Galean le conocí un poco de antes pero nos hemos pegado muchas viciadas, ¿vale? y bueno, tenemos por aquí a Sardino tenemos aquí al cazador tenemos aquí al mago cada uno con las armaduras, ¿vale? aquí está el titán y cada uno pues lleva armas así lleva las armas de referencia por así decirlo este era el burro negro tenía el espino alguien iba con la escopeta el Galean con la espalda y aquí tenemos el a ver si lo puedo coger el espectro de Destiny 1 que es una pasada tiene voz también y todo eso pero no lo voy a poner y vamos a dejarlo ahí que como digo, Destiny 1 de mis juegos favoritos de siempre porque como digo eché muchísimas horas pero muchas horas después de ese estante tenemos aquí al soldado ¿vale? del T6 de Overwatch que le dejaron este acabado que no me le gusta ¿vale? pero está muy chulo aquí a la Zandrake que ya tenemos de o como era jamig antes, ¿no? que se parece muchísimo de un Charter 4 después tenemos aquí este de Splinter Cell que bueno le tenía por ahí me costó súper barato y vale pues está bien basada acá y después tenemos aquí una última repisa tenemos aquí a Scorpion como veis que le está dando aquí el solecito tenemos aquí este venía con este el caballero rojo me parece de Dark Souls 3 que venía con con la otra figura o sea, en la colección este venían dos figuras y después tenemos a este que era Lord of the Fallen que la verdad es que venía es una figura bastante turcha y pesca y pesca muchísimas figuras pero como digo me mudé hace poquito poquito y la verdad es que me falta tiempo y hueco para ir para ir poniendo todo por aquí de verdad aquí faltan unos postres que tengo unas láminas y demás que los tengo que hacer y pasamos si os parece aquí lo veis a la zona del setup del ordenador y todo eso aquí tenemos la silla silla camera que la verdad es que es muy cómodo es muy muy cómodo para si os paseo mucho tiempo sentado lo ves que viene muy muy bien pues aquí tenemos otra figura que la tenemos ahí un poco puesta con pintas de Tekken 7 ahí el router los micrófonos que tenemos aquí con su brazo se puede subir bajar y demás para el Snowball vale el Blue que yo creo que eso hasta no se me rompa no voy a cambiar lo vale ese va bastante bien después tenemos aquí casquitos de Razer vale ya estoy es que como he dicho esto es como de goma no para que tú tires y no se arrastre he tirado de aquí sin querer del hierro y lo he sacado de cargo con una mano siempre está más complicado como decía los Razer van muy bien calidad sonido bastante aceptable el micrófono también tiene micrófono extraíble pero no utilizo ya que tengo el Blue este y con ese va que chuta después pasamos aquí a la pantallita que es de 27 pulgadas 2K 944 Hz pero bueno con eso me apaña de momento tampoco estoy dando mucha mucha caña ahora a lo que es a lo que es el ordenador y bueno es una pantalla bastante cómoda se puede subir se puede bajar y te lo puedes poner a tu gusto básicamente vale a ver si es una pantalla cómoda se ve bastante bien y pasamos con el tecladito a ver si se ve bien que también es de la edición de Destiny 2 se lo mata croma también de Razer y la verdad es que súper contento con él es bastante cómodo tiene aquí esto que se puede separar vale va como con con imanes por aquí y hasta ahí y la verdad es que como digo es bastante cómodo porque tú te pones aquí y es muy cómodo es semi mecánico vale tiene una membrana que no es como las mecánicas que hace tantísimo ruedo vale al escribir es por aquí y la verdad es que muy contento con él pasamos por aquí que tenemos aquí el ratón también de Razer lo cogí todo de Razer básicamente y aquí lo veis es el de la Razer que tenía también el antiguo pero bueno como sabe que iba bien y al final me cogí todo como veis con una alfombilla también que es bastante grande mira mi mano también de Destinidos entonces por aquí tenemos este mandito que este mandito lo que hace es por la noche básicamente cuando no quieres a lo mejor encender la luz pues yo lo haciendo aquí ¿o veis? pum y se ilumina no te vayas el enfoque se ha desenfocado maldita le damos aquí al alón y podemos tenemos como luz de ambiente ¿no? vamos por aquí así y bueno puedes ir cambiando de colores a los que tú quieras y lo que más luz da ¿vale? y después aquí tenemos donde se crea la magia ¿no? de las ediciones bueno nos preside aquí el señor Oryx hola Oryx y aquí tenemos la torre del ordenador que bueno es un bichillo también no es que esté súper actualizado pero bueno tiene un i7 5930K una 1080Ti refrigeración líquida como veis por ahí que está personalizada lleva una cosa ahí en el rim 850W y la verdad es que no lo ha dado que va bien durará años años hasta que le vuelva a tocar y aquí tenemos bueno aquí tenemos el móvil mi móvil ¿vale? como veis por aquí que es un Samsung es un S9 el Plus que algunos me lo habéis preguntado y lo que vas a tener tengo aquí la estación de carga ¿vale? inalámbrica porque como siempre si estás dando al tocar necesitas que esté cargado ¿vale? aquí tenemos a un Zamas que la verdad es que pasé por el game y dije pues tenías para casa valía súper poco y bueno vamos a ir con la última zona si os parece ¿vale? de hecho me he quedado hasta sentado que tenemos aquí bueno aquí tenemos el Steam Link para jugar en otras pantallas ¿vale? de la casa que lo compré en las rebajitas aquí tenemos más cabezones de estos que siempre les llamo yo cabezones y aquí la pantallita para jugar tranquilamente como veis por aquí no sé si era de 40 creo que era de 40 pulgadas presidida por Goku en Ultra Instinct aquí bajas de 30 miradas cuando juegas aquí nos mira para no fallar te está mirando te está observando y tienes que hacerlo bien y bueno esto de esta obra es de Graffiti Corp que está por ahí en Twitter lo podéis buscar por ese nombre ¿vale? genial artista la verdad es que estoy esperando a que tenga más hueco para encargar algún cuadro más creo que va a ser de Broly al fin y al cabo que me encanta mucho bueno que tenemos tele tenemos por aquí a ver aquí esta zona está un poquillo más oscura que de hecho yo te la voy a levantar aquí aquí tenemos la Play 4 que es la edición de Metal Gear Solid 5 la verdad es que me pareció súper bonita ya la tenía la Play 4 antes pero la verdad es que la vendí y compré esta que me encanta la Xbox One que la verdad es que no la utilizo para nada la tengo un momento ahora de pisar papeles simplemente la tengo básicamente para los los exclusivos ¿vale? que saquen y después aquí tenemos unos cajos también unos Razer pero bueno ya los tengo si se quiere enfocar aquí mi amigo los tengo para consola ¿vale? unos para ordenador otros para consola y después aquí tenemos un ordenador portátil también estos son MSI que ahora mismo no acuerdo ni del modelo y bueno chicos pues hasta aquí yo creo que vamos a dejar este esta este setup espero os ha gustado si así suscribíos para más Dokkan Battle que vamos a estar y bueno chicos no sé por qué se ha cortado creo que ha llegado un límite creo que tiene estado cierto límite de minutos no sé si por espacio así que me voy a ir despidiendo rapidito ¿vale? vamos a participarnos con este Black Rosé en mi portada aquí con lo guapo ¿eh? este rosé es guapo y bueno chicos como digo espero que os haya gustado el vídeo darle a like suscribiros para Dokkan Battle y nos vemos en el próximo vídeo chao